Mmm, 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 yeah, yeah, my cool, ah, mmm, 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 yeah, yeah Despierto veo tu mensaje diciéndome que me quiere y me cae ayer Aquí todo el mundo ya lo sabe que yo te presento como mi mujer La verdad tenemos poco tiempo pero no te quiero perder Yo te lo explico porque yo lo siento contigo volver a renacer Yo solo quiero tener algo real, yo no quiero fingir Si yo la mito porque lo real contigo te invito a morir Tal vez tú piensas que te quiero herir Pero no sabes que disfruto más cuando yo te hago reír Es que me mata la curiosidad como le pasó al gato Nada más contigo tengo prioridad, la que me tiene fundido eres tú No te pensando que lo de nosotros nada más pasa un rato No te pensando, no, no te pensando, no Si te lo estás pensando, imagínate algo bonito Que se quede contigo pa' siempre que tú eres mi blanca y yo tu morenito Que la noche contigo se acueste que te de masaje y te de cariñito Y cuando te levantes tú sientes ese abrazo que quieras quedarte en mi mito Por ti yo canto serenata, pongo el precio mal tú en la sobata El amor mío no es conveniencia que yo te quiera, de eso se trata Como yo yo que sea tu pirata, que el amor siempre te lo arrebata Solo quiero mami que me entienda, tú vales uno y más que la plata Yo solo quiero tener algo real, yo no quiero fingir Si yo lo admito porque lo real contigo dispuesto a morir Tal vez tú piensas que te quiero herir Pero no sabes que disfruto más cuando yo te hago reír Es que me mata la curiosidad, como le paso al caco Nada más contigo tengo prioridad, la que me tiene fundido eres tú No te pensando que lo de nosotros nada más va hace un rato No te pensando, no, no te pensando, no De la gente tú no te me sales, mami yo no sé qué fue que me hiciste Todos los días ya son especiales, pero sin ella yo lo paso triste Tengo fijado las iniciales de aquel mensaje que tú me escribiste Yo no había llegado a este punto que en mi corazón por alguien se derrite Yama' el cubano Yama' el cubano No 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 Trabien de Mente Trabien de Mente Quieres, quieres, quieres